La luna de caramelo Vivo en un cuento de hadas Que es más bonito tu sueño Y hecho de oro fundido La luna de caramelo La luna de caramelo Vivo en un cuento de hadas Que es más bonito tu sueño Y hecho de oro fundido La luna de caramelo Y yo me atiendo contigo Y tan un poco te quiero No acabo más que llegar Échale beso al caballo Y para ir a visitar De San Benito he venido Se ha enamorado una estrella El hombre que yo más quiero Se ha enamorado una estrella Vamos a fabricar un globo Va a subir a cierta por ella Y si no me la dan el robo Vamos a fabricar un globo 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 Vivo en un cuento de hará, que es más bonito que un sueño Y hecho de oro fundió la luna de caramelo, la luna de caramelo Vivo en un cuento de hará, que es más bonito que un sueño Y hecho de oro fundió la luna de caramelo Y yo me siento contigo, y tan ojo te quiero Romero, que salga Romero Cuando tú sales, te encuentran los torreros Que cuando salga la plaza, eres el mejor del mundo que veo Romero, que salga Romero Cuando sales, te encuentran los torreros Que cuando salga la plaza, eres el mejor del mundo que veo Ay caballero, caballero Mi mare fue maritana, y mi mare fue un caballero Las olas quedan los ríos, en la puerta al matadero Esa que quedan los ríos, en la puerta al matadero Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas milagros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!